Hola que tal, soy Tenoch Huerta Mejía, actor de la película Güeros, mi personaje es Sombra, Federico y pues acabo de ganar premio Mejor Actor que comparto con Leonardo Ortiz Gris y Sebastián Aguirre los tres ganamos como Mejor Actor, lo cual es inusual y además es bellísimo y halagador que tres actores del mismo proyecto hayamos ganado el mismo premio Mi personaje es Federico, conocido como el Sombra, que es un chavo de la universidad que está escribiendo su tesis y de pronto debido a circunstancias ajenas a él que es una huelga en la universidad, queda sin hacer nada Emprende un viaje porque su hermano quiere conocer al héroe de su infancia y hacen un viaje por toda la Ciudad de México al final del día para encontrarse a sí mismos y para mí este personaje es muy especial porque es el personaje que más se parece al yo real además yo estaba en la universidad en el 99 así que era ir un salto para atrás en mi vida diez años atrás para encontrarme y encontrar ahí al personaje Es muy importante para mí, para mi carrera que el festival me haya dado estas oportunidades que se esté reconociendo lo que estoy haciendo con premios y además que me hayan invitado a este programa de jóvenes actores y la generación y demás Para mí es muy importante, es muy halagador y nada, significa bastante Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Tenoch Huerta Mejía Los invito a ver güeros cuando esté en cartelera que es el primer trimestre del 2015 Allá nos vemos y vean cine nacional, vean cine de calidad, vean cine ¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tenoch Huerta Mejía